La pandemia del COVID-19 Si no podemos superar esta crisis mundial, la publicación de las videoclases Class4Crypt tiene una periodicidad mayor a la que era habitual de una por semana. Quedémonos en casa. Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 2.4, cálculo de inversos con el algoritmo extendido de Euclides. Esta clase pertenece al módulo 2 dedicado a las matemáticas excretas en la criptografía. Puedes ver un detalle del temario de estos 11 módulos en la URL que se indica el archivo presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada al cálculo de los inversos con el algoritmo extendido de Euclides. Nuestra agenda es la siguiente. 1. Recordando la importancia de los inversos en criptografía. 2. Divisibilidad de los números de Euclides. 3. Algoritmo de Euclides para calcular el máximo con un divisor. 4. Cálculo de inversos mediante el algoritmo de Euclides y el recorrido de la tabla de restos. 5. Y, por último, el algoritmo extendido de Euclides para el cálculo de los inversos. Y comencemos recordando la importancia de los inversos en la criptografía. Los inversos son números muy importantes en criptografía porque en la gran mayoría de los casos van a permitir en el extremo receptor decifrar lo que se ha cifrado en el extremo emisor. 5. Sabemos, por elecciones anteriores, que existen inversos aditivo y del tipo XOR, inversos que no tienen ninguna condición y que siempre van a existir, pero por el contrario habían los conocidos como inversos multiplicativos en que existía una condición necesaria para que estos existiesen. ¿Cuál era? Que si queremos encontrar el inverso multiplicativo de un resto A dentro de un módulo N, los valores del resto A y el módulo N tenían que ser coprimos, es decir, no tenían que tener factores en común de forma tal de que el máximo común divisor entre ese resto A y ese módulo N fuese igual a 1. En ese caso, sí existía el inverso y además encontramos en lecciones anteriores que ese inverso, además de existir, era único. Cuando usamos inversos del tipo multiplicativos, fijaros que es muy interesante porque luego en criptografía del tipo asimétrica, la criptografía conocida como de clave pública, algoritmo S.A., Diffie-Hellman, pues el algoritmo es Gamal, pues los inversos van a permitir definir lo que conocemos hoy en día como clave privada y clave pública. La clave privada y clave pública en un sistema del tipo asimétrico son claves del tipo inversas, que quiere decir que lo que se hace con una clave se deshace con la otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hay una clave pública y una clave privada de un sitio web de destino, si yo a ese sitio web de destino le envío un número secreto cifrado con la clave pública de ese destino, dicho destino, dicho servidor web, solamente con su clave privada va a poder deshacer esa operación de cifra y por lo tanto recuperar el mensaje de forma secreta que le he enviado. Eso, como sabemos, se conoce como intercambio de clave. Por el contrario, si yo como un usuario tengo una clave privada y una clave pública, clave privada solamente la conozco yo y la clave pública por su nombre es conocida por todo el mundo, cualquier operación que yo haga usando mi clave privada, las personas que tengan mi clave pública podrán deshacerla. Y eso es lo que se conoce como firma digital. Yo hago una operación, básicamente, sobre un hash de un documento, sobre ese hash de un documento yo lo elevo a mi clave privada, solamente yo puedo hacer esa operación porque es mi clave privada, pero todos los que tengan mi clave pública en el extremo receptor van a poder deshacer lo que yo he hecho y por lo tanto van a poder comprobar la firma. Entonces, como vemos, las claves llamadas pública-privada, que son números inversos entre sí, tienen muchísima importancia en criptografía. Nuevamente, cuando ponemos lo que aquí se indica como un inverso, un inverso en A y N, se sobreentiende que si no le ponemos inverso adictivo, inverso equisor o inverso multiplicativo, estamos suponiendo que hablamos de un inverso siempre del tipo multiplicativo. Con lo cual, cuando aparezca solamente INV, la palabra de inverso, y luego con sección A, N, es decir, el inverso del resto A en el módulo N, pues entonces se supone que estamos hablando de un inverso multiplicativo. También, en anteriores lecciones, hemos dicho que los inversos en el sistema del tipo de clave asimétrica o de clave pública, como serían el Gamal, Diffi-Herman o también el RSA, por lo menos algunos, pues entonces también tenían los conceptos de inversos, pero no eran tan directos como los que vamos a ver aquí. Aquí son los inversos dentro de una multiplicación. En el caso de RSA, los inversos de la clave pública y la clave privada se calculaban a partir de las operaciones dentro de un módulo especial conocido como grupo trampa, en el caso de RSA, T-1 con Q-1, y en el cual se podrían encontrar los valores de la clave pública y la clave privada como inversos. En el caso del Gamal, el asunto era distinto. Era una operación de elevar a potencia y reducir a un módulo P, con lo cual esa potencia o ese exponente va a ser básicamente la clave privada de la persona o del usuario o de la máquina y la clave pública va a ser el resultado de elevar un número, elevarlo a esa clave privada y reducirlo a un módulo P. Con lo cual, pues fijaros que no quiere decir que en los exponentes es donde se encuentre la clave pública y la clave privada. Va a depender evidentemente del sistema de cifra, si es del Gamal o si es RSA. Pero eso ya lo veremos en cada uno de esos apartados cuando veamos el Gamal y ya está visto en una lección anterior cuando vimos los principios del algoritmo RSA. Con lo cual, para encontrar los inversos, como aparece aquí en la diapositiva, lo que habrá que utilizar será el algoritmo extendido de Euclides. La pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué usamos el algoritmo de Euclides para encontrar los inversos? Y lo que haremos en esta clase será justamente explicar por qué a partir del algoritmo de Euclides que todo el mundo conocíamos y que estudiamos incluso en los colegios para encontrar el máximo común divisor entre un número A y un número B, pues en el caso en que justamente ese máximo común divisor sea igual a 1, es decir, sean coprimos el resto A y el módulo N, pues en este caso vamos a ver que haciendo un recorrido inverso de ese algoritmo que ya conocíamos, como digo, en el colegio del algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre un número y otro número, pues haciendo el recorrido inverso, pues vamos a ser capaces de poder encontrar lo que conocemos como el inverso dentro de un módulo. Eso lo vamos a ver dentro de un momento y luego veremos un algoritmo un poquitín más detallado, un poquitín más fácil, un poquitín más rápido y vamos a ver que será muy interesante poder encontrar los inversos multiplicativos utilizando este algoritmo extendido de Euclides porque será tremendamente rápido y tremendamente eficaz. Eso lo veremos en la clase de hoy. Comencemos entonces con la divisibilidad de los números de Euclides. En criptografía muchas veces nos va a interesar encontrar el máximo común divisor entre dos números, por ejemplo, entre el número A y el número B, como aparece aquí, pues encontrar cuál es el máximo común divisor entre A y B. Sabemos que para la existencia de inversos multiplicativos será como condición, como ya he comentado hace un momento, de que para que exista el inverso del resto A dentro del módulo N, el máximo común divisor entre A y N tiene que ser igual a 1. Es decir, A y N tienen que ser números coprimos. No quiere decir que sean primos, quiere decir que el máximo común divisor entre ellos sea igual a 1. Perfectamente, como veremos en clase ahora, tanto el resto A como el módulo N no tienen por qué ser primos. Lo que interesa es que entre ellos sean primos relativos, como se dice, es decir, que sean coprimos. Bien, pues el algoritmo de Euclides de la divisibilidad de los números nos decía lo siguiente. Si X divide A y B, por ejemplo, acá abajo tenemos una explicación con números para que sea muy claro, si A es igual a 32 y B es igual a 12, como mínimo, lógicamente, el 2 lo divide, ¿no? Lógicamente. Pero también lo divide en 4. Con lo cual, fijaros que el número X igual a 4, ¿vale? Es un número que permite dividir A y B, ¿de acuerdo? Si A lo divido por 4, es decir, si 32 lo divido entre 4, pues lo que me va a dar es un 8, ¿no? Y si 12 lo divido entre 4, lo que me va a dar es un 3. Con lo cual, X es, en este caso, un número que divide A y B. Bien, si entonces X es el número que divide A y B, yo puedo decir que entonces A, la A en color rojo, fijaros, mantengo los colores, será A ese X multiplicado por una prima, una prima distinta. En el caso de acá abajo, fijaros, el A' va a ser, en este caso, igual a 8. ¿Por qué? Porque 32, que es el valor de A, es igual a X, que va a ser A4, ¿de acuerdo? Multiplicado por el A' que es el divisor, ¿vale? Tanto de A y de B. Y si lo multiplico por 8, me da 32. Con lo cual, el aquí, este A' que está aquí, es igual a 8. Lo mismo puedo decir con respecto a B. B va a ser X multiplicado por B'. X es el 4, con lo cual B, como sabemos, es el 12. Con lo cual, digo, 12 es igual, en este caso, a 4, que es el valor de X, multiplicado por un B'. Este B' que aparece acá arriba, este B' es el 3. Con lo cual, decimos que como B' se cumple la condición común acá arriba, ¿verdad? Es bastante obvio. Bien, pues, ¿qué sucede entonces si yo hago la operación de A menos K por B? Si hago la operación de A menos K por B, sencillamente reemplazo, ¿vale? Lo que es A y lo que es B. A sería igual a X por A', ahí está. Y B sería X por B', pero lo multiplico por K. Con lo cual, lógicamente, A menos K por B será X multiplicado por A' menos K por X, ¿vale? Por B'. Es bastante obvio, ¿verdad? Bien, pues entonces, en este caso, ¿qué podría hacer? Bueno, lógicamente, en la ecuación de la derecha podría sacar factor común X y entonces me quedaría que en la parte de izquierda A menos K por B es igual a X, factor de A' menos K por B'. Bastante obvio, ¿verdad? Con lo cual, se concluye que X divide a A menos K por B, como aparece aquí, más a la derecha. Bien, esto que parece bastante elemental, bastante simple, luego va a permitir, mediante lo que se hace como ordenar por restos, llegar al algoritmo de Euclides, que nos permitía encontrar, como digo, el máximo común divisor, en este caso, entre A y B, ¿vale? Pero lo importante es que cuando ese máximo común divisor entre A y B es el número 1, pues haciendo un recorrido inverso, que ya lo veremos dentro de un momento, nos va a permitir encontrar el inverso. Comprobemos entonces que efectivamente lo que dice Euclides es verdadero. Tenemos estos números que están arriba y entonces decimos que X va a dividir a A menos K por B, ¿no? Vamos a decir, ¿verdad? Bien, pues en este caso sabemos que el 4, ¿vale? Va a dividir entonces a 32, que es A menos K, cualquier número de K, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 40, 80, 500, el número que se me ocurra, ¿vale? Multiplicado por 12, porque eso es lo que dice esta ecuación que está aquí, como es que estoy aquí indicando, ¿vale? Bien, pues esto se cumple con cualquier valor de K que damos. Aquí he puesto solamente algunos, pero evidentemente con cualquiera se cumple, ¿no? Lo he calculado para menos 3, para menos 2, para K, ¿no? Para K menos 3, K menos 2, K menos 1, 0, 1, 2 y 3, y así podría seguir, ¿no? Si hacemos para K menos 3, fijaros que entonces tengo la ecuación 32, que sería el valor de A, menos K, pero si K vale menos 3, entonces ya tendría, en vez de menos por menos, me daría más, entonces sería 32 más 3 por 12. Si hago 32 más 3 por 12, me queda 68. 68 es divisible por 4. Si entonces tomo el menos 2, entonces sería 32 menos, menos por menos da más, más 2 por 12, ¿vale? 32 más 2 por 12, 2 por 12 me daría 24, 34 más 32 son 56. 56 también es divisible por 4, y así voy haciéndolo con menos 1, con 0, con 1, con 2, con 3, con los números que quieran. Y si os fijáis, vais a obtener estos valores. 68 para menos 3, 56 para menos 2, 44 para menos 1, 32 para 0, evidentemente, 32 menos 0 por 12, lógicamente es 32. Luego pues 20, cuando entonces aquí K vale 1, pues lógicamente sería 32 menos 12, me da 20. Luego tendría 8 para 2, menos 4 para 3, y luego evidentemente tendría más números negativos a la derecha, ¿no? Como más números positivos, ¿vale? Aquí a la izquierda. Pero todos esos números importantes que son divisibles por 4. Bien, esto que va a decir, como digo, tan 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 obvio, luego nos va a permitir encontrar lo que se conoce como el máximo común divisor entre dos números, y en el caso particular en que esos dos números sean coprimos, me va a permitir encontrar el inverso, ¿vale? Bien, veamos entonces, una vez que tenemos ese concepto inicial de la divisibilidad de los números, podemos encontrar el concepto del máximo común divisor, y fijaros, supongamos que vamos a suponer que A es igual a 28 y B es igual a 20. Podría haber comenzado por cualquier número, ¿no? De igual que sean par o impar o que sean primos, da lo mismo, ¿no? Entonces, siempre voy a decir que A sea mayor que B, con lo cual suponer que A es igual a 28 y que B es igual a 20. Muy bien, si entonces tengo esa condición de que A es mayor que B, yo puedo A representarlo como un valor, un coeficiente, un factor, en este caso llamado D1, multiplicado por B más un resto. Aquí tenemos un ejemplo, 28, que es el valor de A, es igual a 20, ¿vale? Que es el valor de B, multiplicado por un número más un resto. Ese número sería 1, lógicamente, ¿vale? Porque 1 por 20 es 20, más 8 es 28. Fijaros que este 8 sería entonces un resto del módulo 20. ¿Está claro? Bien, lógicamente D1 sería un entero, en este caso D1 ha sido un 1, y el resto de R sería un 8. Como ves aquí, me da el resto de R igual a 8. Lo que se concluye luego es lo siguiente, y también lo vamos a demostrar. Que entonces, si el máximo común divisor entre A y B es un número, en este caso va a ser 4, también se va a cumplir que el máximo común divisor entre B y R, en este caso, este número que está aquí, y este número que está aquí, también va a ser el mismo, o sea, en este caso también va a ser el número 4. Fijaros, es muy sencillo. Lógicamente, deberá cumplirse que A sea mayor que B, ¿vale? Y que B sea mayor que R, ¿vale? Y que R sea mayor o igual que 0. ¿Está claro? No puede ser el número negativo. Bien, veamos entonces qué sucedería si ahora yo tomo el 20 y el 8, ¿de acuerdo? Yo tomo entonces que B es igual a 20, el resto es igual a 8, que como habíamos notado aquí, R igual a 8, y entonces voy a decir que ese número, ese número 20, que es el B, lo puedo representar como D2, un factor D2, un coeficiente de 2 multiplicado por R, es decir, multiplicado por 20, más o un resto R, R prima. Perdón, el D2 multiplicado por 8, ¿verdad? ¿Vale? Más un resto R prima, porque R es este resto de aquí, ¿de acuerdo? Y B es este número de aquí. Este es 20, este es un coeficiente que ahora vamos a ver cuál es, este R, lógicamente es el 8, y este R prima es un resto que va a quedar. Por ejemplo, aquí tenemos 20, que es igual al valor de B, es igual 8, que sería el valor de R, ¿vale? Multiplicado por un factor. Y entonces este factor, ¿cuál es? Lógicamente es igual a 2. Porque si lo multiplico por 3, 3 por 4, 28, me salgo de este valor, ¿de acuerdo? Con lo cual, el valor entero, el valor para que me dé un número por debajo de 20, es igual a 2. 2 por 8 es 16, 16 más 4, 20. Con lo cual, tengo entonces que aquí me sale este coeficiente, en este caso sería el D sub 2, D sub 2 sería igual a 2, y este R prima sería igual a 4. Otra vez vamos haciendo lo mismo, ¿vale? Vamos siguiendo nuestra ecuación, como vemos en la próxima diapositiva, pero fijaros que otra vez se sigue manteniendo lo mismo. Que el máximo común divisor, en este caso entre 28 y 20, ahora ya no entre 20, perdón, en este caso entre 28 y 20, ¿vale? Sigue siendo 4, ¿vale? En este caso, pues, era entre 20 y 8. Aquí 28 y 20 es el de arriba, ¿de acuerdo? Y 28 es lo mismo. El máximo común divisor entre 28, lógicamente, dice 4, porque 20 es 5 por 4, y 8 es 4 por 2. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, tiene el mismo valor a medida que yo voy bajando en este algoritmo y voy encontrando distintos restos. Bien, pues, si eso lo hago de forma repetitiva, pues, al final, ¿qué es lo que sucede? Yo lo puedo representar como, pues, el algoritmo de Prides que me permitía encontrar el máximo común divisor entre dos números. Fijaros. Voy a sacar el máximo común divisor entre este número A y este número B. Siempre decimos que A sea mayor que B, ¿vale? Con lo cual, pues, digo, el 148 es igual al 40 multiplicado por un número de forma tal que me viente de forma entera el 148. Lógicamente, es igual a 3, porque 40 por 3 son 120 y si a 120 le sumo 28 un resto menor que 40, como veis, ¿vale? me daría 148. Con lo cual digo que 148 es igual a 40 por 3 más 28. Este resto tiene que ser siempre menor que el número 40 porque si no, entonces, no entraría tres veces, entraría cuatro veces. Está claro, ¿no? Bien, ahora paso el 40 hacia abajo. Lo que hay en la disposición anterior hablamos de B y hablamos de R, ¿no? Y paso este R hacia abajo y digo, el 40 sería 28 multiplicado por un número más un cierto resto menor que 28. Aquí, como es lógico, el coeficiente sería igual a 1. 1 por 28 es igual a 28 más 12 menos que 28 es igual a 40. ¿Vale? Pues entonces ya tengo aquí el R prima que dijimos, ¿no? Pues paso entonces este valor de aquí, este 12 para abajo y digo, 28 será entonces 12 multiplicado por un factor sin que me salga de 28. En este caso, ese 12 hará que multiplicarlo por 2. 12 por 2 es 24. 24 más 4 menos que 12 es igual a 28. Seguimos con esto. Ponemos aquí el 12, ponemos aquí el 4 y decimos entonces lo siguiente. 12 es igual a 4 multiplicado por un número más un resto. Pero ya llegamos al final del algoritmo, ¿no? Porque entonces es igual a 4 multiplicado por 3 y el resto es igual a 0. Cuando tenemos aquí un resto igual a 0, entonces el algoritmo se termina. El resto anterior, que es este de aquí, el 4, va a ser el máximo común divisor del algoritmo de Euclides. Y como veis, es lógico. 148 es igual a 2 al cuadrado multiplicado por 37, entonces este es primo, y 40 es igual a 2 elevado al cubo por 5. El factor común que hay aquí entre 148 y 140 es 2 al cuadrado, en este caso, es igual a 4. Bien, pues esto me sirve mucho para poder saber cuál es el máximo común divisor entre esos dos números evidentemente pares, pero lo que me interesa es utilizarlo cuando esos dos números, en este caso, el 148 y el 40, son números distintos de forma que son coprimos entre sí. Son coprimos. Si son coprimos, ¿qué significa? Que entonces el máximo común divisor va a ser igual a 1. Y si el máximo común divisor es igual a 1, ¿qué significa? Que voy a tener la posibilidad de encontrar el inverso de ese número. Fijaros. Calculemos ahora el máximo común divisor de 385 en 78. Fijaros que no tiene factores, porque 385 es igual a 5 por 7 por 11. Y 78 es igual a 2 por 3 por 13. No hay factores en común, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Con lo cual, entonces, como no hay factores en común, lo lógico es que el máximo común divisor va a ser el número 1. Y lo podemos ver, ¿no? 385 es igual a 78 multiplicado por 4 más 73, un resto de 78. Paso el 78 para abajo, el 78 para abajo, digo 78 igual a 73 multiplicado por 1 más un resto 5, lógicamente. 73 más 5 es 78. Y así voy pasando hacia abajo hasta que llego a un valor, aquí. El 3 es igual al resto 2 multiplicado por 1 más un resto 1, ¿vale? Y al pasar aquí el 2 y al pasar aquí el 1 que está en color marrón, pues, ¿qué va a suceder? Que el 2 será el resto 1, el resto anterior, multiplicado por un número y un resto, pero este resto ya es 0, porque lógicamente sería 1 multiplicado por 2, ¿vale? más 0. Aquí el algoritmo se termina. Como este fue el último reto que encontré, el número 1, entonces quiere decir que el máximo común divisor entre 385 y 78 es igual a 1. ¿Dónde está la importancia de este algoritmo en cuanto al cálculo de inversos? En que si luego, y lo haremos dentro un momentito, recorremos este algoritmo de atrás hacia adelante, es decir, de abajo hacia arriba, y vamos viendo por restos, es decir, resto 1, resto 2, resto 3, resto 5, resto 73, los vamos ordenando, vamos a ver que seremos capaces de poder encontrar cuál es el inverso de 78 en módulo 385. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso va a ser lo interesante y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver que efectivamente se puede cumplir y más adelante vamos a hacer una modificación o una adecuación de ese ejercicio para que utilicemos lo que se conoce como el algoritmo extendido de Euclides. De momento, esto es nada más que el algoritmo de Euclides. El algoritmo extendido de Euclides es el que permite encontrar los inversos. ¿Ok? Bien, ¿qué significa? Vamos a ser capaces de poder ordenar por restos, ¿no? Lo que vimos antes, que un número, de acuerdo, el número n era igual al valor a, ¿vale? del segundo número multiplicado por el coeficiente más un resto 1 siendo que el resto 1 siempre era menor que el valor a. Está claro, ¿no? Lo vimos antes. Luego pasamos el A hacia abajo, el R1 hacia abajo y decíamos que A sería igual a R1 multiplicado por otro coeficiente 2 más un resto R2 siempre que R2 sea un número menor que R1 y así lo vamos haciendo hasta cuando llegamos a un 0, ¿no? En ambos casos, tanto cuando el máximo común divisor fue R igual a 1 o cuando el máximo común divisor era igual a distinto a 1 pues entonces pues llegamos a un resto igual a 0, ¿no? Y ahí se termina, se concluía el algoritmo. ¿Qué sucede? Yo entonces ordenando por restos sabiendo que el último resto ha sido igual a 1 voy a ser capaz de poder encontrar una ecuación en donde me relacionen los valores de N y los valores de A ¿vale? Reducido a módulo N cuyo resultado me dé igual a 1. Con lo cual vamos a ver que seremos capaces de poder encontrar el inverso multiplicativo del resto A en el módulo N. Fijaros, hagamos un pequeño, una pequeña pues primera aproximación antes de hacer el ejercicio. Vamos a ordenar por restos y si lo damos por restos seremos capaces, aunque vais a ver que es un poquitín complejo, es fácil equivocarse, pero luego con el algoritmo extendido ya no, pero vamos a ser capaces una vez que hagamos ese recorrido inverso del algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor vamos a ser capaces de representar esta ecuación en que el número 1 que como sabemos es el último resto en el caso de que A y N entre el resto A ¿de acuerdo? y el módulo N eran números coprimos entonces ese número 1 va a ser igual a K1 multiplicado por N el módulo en el cual voy a encontrar ese inverso y más K2 multiplicado por A el número A al cual le estoy buscando el inverso. ¿Qué sucede? Fijaros que es muy interesante ¿no? Porque si aquí reduzco módulo N todo lo que está a la izquierda lógicamente aquí no hace falta poner paréntesis porque todo lo que está a la izquierda del módulo N se reduce módulo N simplemente lo he puesto para que se entienda un poquitín mejor pues si reduzco módulo N K1 multiplicado por N ¿qué es lo que me da? 0 entonces me dice que K2 multiplicado por A módulo N es igual a 1 si K2 por A es igual a 1 quiere decir que K2 es el inverso de A y que A es el inverso de K2 ¿verdad? bien pues esto es lo que haremos dentro de un momento ordenando la tabla por restos y vais a ver pues que es muy fácil a partir de aquí encontrar el inverso mediante un pequeño ejercicio fijaros vamos a encontrar el inverso de 9 en 25 ¿verdad? el inverso lógicamente existe ¿por qué existe? porque 9 es igual a 3 por 3 25 es igual a 5 por 5 no son primos ni en 9 ni en 25 pero son coprimos porque 9 es 3 por 3 y 25 es 5 por 5 bien ¿qué es lo que hacemos? otra vez el ejercicio de el máximo común divisor de Euclid decimos que 25 aquí voy a poner el ratón que se vea bien ¿vale? 25 es igual a 9 multiplicado por 2 18 más 7 ¿verdad? ¿vale? bien ahora paso el 9 hacia abajo el 7 hacia abajo y digo 9 es igual a 7 por 1 lógicamente más 2 resto 2 menos que 7 paso el 7 hacia abajo el 2 hacia abajo y digo 7 es igual a 2 en este caso por 3 más 1 otra vez el 1 es menor que el resto 2 ¿verdad? y ahora paso el 2 hacia abajo el 1 hacia abajo y digo 2 es igual a 1 multiplicado por un número por 2 y aquí el resto es igual a 0 aquí se acaba el algoritmo lo importante es que lo que voy a hacer a continuación es que voy a ordenar por restos aquí tengo el resto 7 que es igual lo que me está a 25 menos 2 por 9 ¿verdad? 7 es igual a 25 menos 2 por 9 el resto 2 ¿qué es lo que es? 9 menos 1 por 7 9 menos 1 por 7 el resto 1 es igual a 7 menos 3 por 2 el resto 0 en realidad el resto 0 aquí no me sirve pero lo he puesto también lógicamente el resto 0 es igual a 2 menos 2 por 1 ¿vale? bien ¿qué voy a hacer a continuación? voy a ordenar todos los restos pero siempre y cuando en cada uno de los restos voy a tomar en cuenta las operaciones anteriores que me están indicando que un número viene representado por una cierta cantidad x cualquiera multiplicado por el módulo más o menos otra cierta cantidad otro x cualquiera multiplicado por el valor a que estoy buscando en el caso del inverso fijaros 7 es igual a 25 por 9 y esto no lo toco porque aquí tengo el 25 que es lo que yo quiero y aquí tengo el 9 que es lo que yo quiero los colores que están en azul y rojo los voy a mantener ¿vale? en el siguiente resto 2 es igual a 9 por 7 1 por 7 el 9 ya está el 9 es parte de lo que estoy buscando ¿de acuerdo? pero el 1 por 7 el 1 el factor de multiplicación pero el 7 el 7 no lo tengo ¿de acuerdo? ¿dónde saco el 7? el 7 era igual a 25 por 9 ¿de acuerdo? con lo cual digo el 2 es igual al 9 que lo tenía menos 1 multiplicado por 7 pero 7 es esto ¿lo veis? 25 menos 2 por 9 con lo cual pues reemplazo el 7 en este caso por 25 menos 2 por 9 me queda 9 menos 1 multiplicado por paréntesis 25 menos 2 por 9 bien pues subociono el paréntesis y lógicamente eso me queda que 2 es igual a 3 por 9 menos 1 por 25 ya tengo el número 2 fijaros a continuación el resto número 1 que es el que me interesa a mí llegar al famoso 1 que es la identidad de la multiplicación y que me va a dar luego finalmente el inverso 1 me dice que es igual a 7 menos 3 por 2 7 lo tengo ya calculado que es 25 menos 2 por 9 y el 2 también lo acabo de calcular fijaros que el 2 ¿vale? era este número aquí era 3 por 9 menos 1 por 25 con lo cual ¿qué es lo que digo? el 1 es igual al 7 aquí está el 7 25 menos 2 por 9 este ¿de acuerdo? menos 3 multiplicado por 2 y el 2 es este aquí 3 por 9 menos 1 por 25 ahora resuelvo lo que está aquí y sencillamente me aparece 25 menos 3 por menos 1 más 3 por 25 me queda 4 por 25 menos 2 por 9 ¿vale? menos 3 por 3 9 por 9 menos 2 menos 9 me da 11 menos 11 y multiplicado por 9 en azul si os fijáis entonces he llegado a una ecuación en donde tengo un 1 es igual a 4 por 25 por el módulo más o menos me da lo mismo el signo multiplicado por otro número y el número 9 si esto ahora lo reduzco a módulo 25 ojo el módulo 25 no lo he usado nunca antes lo uso ahora ¿vale? y entonces reduzco esto a módulo 25 ¿qué es lo que me sucede? pues 4 por 25 módulo 25 es igual a 0 y entonces me queda menos 11 por 9 en módulo 25 es igual a 1 con lo cual si os fijáis ya tengo que 1 es igual a menos 11 por 9 me está diciendo entonces que el inverso es igual a menos 11 ¿vale? bien como el inverso es igual a menos 11 y está fuera de la parte entre 0 y n-1 que es la que se usa siempre del número de los restos ¿de acuerdo? el menos 11 sería una clase de equivalencia menos 11 y 25 pasos a la izquierda y otro 25 hasta la izquierda o ¿vale? pues en este caso aquí le sumo menos 11 más 25 caigo lógicamente entre 0 y n-1 caigo en el 14 y también sería pues una clase de equivalencia 14 más 25 eso más 25 y más 25 ¿verdad? bien pues me quedo entonces con 14 sencillamente como sale negativo lo pongo lo paso a 0 entre 0 y n-1 y entonces digo que el inverso de 9 en 25 es igual a 14 ¿por qué motivo? por muy sencillo si yo 9 lo multiplico por 14 fijaros pues me da 9 por 10 es 90 pues 4 por 9 me da 36 90 más 36 me da 126 ¿verdad? 126 módulo 25 ¿cuánto es? igual a 1 porque 25 entra 5 veces en 126 y el resto es igual a 1 con lo cual ya he encontrado el inverso de 9 en 25 que es el 14 lo mismo sería el inverso de 14 en 25 sería 9 evidentemente lo mismo pero he encontrado el inverso que es lo que estaba buscando ahora sí mediante un sistema de ecuaciones en donde era bastante fácil poder equivocarse he tenido que poner aquí en color los 25 y los 9 porque entonces sería tremendamente fácil poder equivocarse que hubiera un valor un factor de multiplicaciones que me daría igual a 9 o diría igual a 25 y confundiese ese con el número que yo estoy manteniendo siempre 5 lo que estoy haciendo en el fondo es que a partir del resto 1 estoy yendo hacia atrás ¿de acuerdo? todo todo representándolo por el primer número que era pues 25 menos 2 por 9 y entonces esto me ha permitido encontrar el famoso inverso ¿de acuerdo? bien pues en este caso pues como veis también se puede hacer la tabla de restos sencillamente pues decir pues que 25 es igual a 2 por 9 más 7 ¿vale? etcétera ¿no? pero sería recorrer esto es un poquito más complejo que recorrer esto de aquí pero en el fondo es exactamente lo mismo y como veis aquí cuando tengo un número 1 me está diciendo de que los números en este caso el número A el resto A y el módulo N 25 son coprimos y por eso me ha dado un máximo común divisor igual a 1 ¿está claro? bien si queréis ver pues un poquito más animado con una píldora formativa ¿por qué? justamente utilizamos el algoritmo de Euclides ojo no todavía no el algoritmo extendido de Euclides solamente el algoritmo de Euclides ¿por qué utilizamos? para poder ¿vale? encontrar los inversos la explicación pues la acabamos de dar en la clase y la podéis ver aquí un poco más animada si queréis en esta píldora formativa top número 24 que lleva por título ¿por qué usamos el algoritmo de Euclides para calcular inversos? a continuación una modificación o una adecuación si queréis de lo que acabamos de ver que como como comprobamos era un poquitín fácil poder equivocarse una adaptación a un código o un código lo tenéis explicado aquí ¿vale? para encontrar el inverso de A en módulo B sencillamente lo que tengo que hacer ¿vale? es que tengo que primero partir con un conjunto de valores iniciales ¿de acuerdo? G sub 0 G sub i G sub 0 1 sub 1 lo veremos rápidamente en el próximo ejemplo y hacer que mientras G sub i sea distinto o igual a 0 ¿vale? hacer pues las siguientes operaciones fijaros que las operaciones son un poquitín más complejas parecen complejas porque se habla de G sub i menos 1 G sub i 0 G sub i más 1 en fin aquí el el subíndice pues puede estar pues en o en el valor 0 inicial o menos 1 o más 1 con lo cual es un poquitín relativamente fácil poder complicarse lo importante es que cuando llega aquí al final como veis hacemos que justamente el valor que yo he obtenido en el valor de V sub i menos 1 ¿vale? va a ser justamente el inverso y si el inverso es negativo lo que tengo que es que tengo que sumarle el valor del módulo para que como vimos en el caso anterior que me dio menos 11 tenía que sumarle 25 para que entonces llegase a ser un número entre 0 y 24 en tanto el módulo era igual a 25 bien pues estas ecuaciones que quizás a nosotros nos pueden complicar un poco lógicamente un programa en absoluto y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo esto se podría solucionar mediante un par de ejercicios ¿por qué hacemos un par de ejercicios? en este caso calcularemos el inverso de 4 en 31 lógicamente el inverso existe porque el módulo n en este caso es un primo p 31 y está claro que todos los restos de un primo tienen inversos eso ya lo comentamos en una casa anterior y luego haremos otro resto en este caso el resto de 9 en 32 no son primos ni 9 ni 32 pero 9 es igual a 3 por 3 y 32 es 2 elevado a la quinta con lo cual entonces tampoco tienen factores en común es decir ambos inversos van a existir pero ¿por qué pongo dos ejemplos distintos? porque vamos a ver que en función del número de operaciones que hagamos ¿de acuerdo? o sea un número de pasos que tiene el algoritmo sea par o impar aparecerá una cosa muy interesante con respecto al inverso el inverso me dará un número negativo o bien un número positivo y lo veremos en la próxima diapositiva ¿vale? bien veamos entonces el primer caso calculemos el inverso de 4 en 31 como digo el inverso existe porque el módulo es un primo p igual a 31 y cualquier resto de ese módulo de un primo tendrá un inverso partimos con los contadores y luego el i sub i el g sub i u sub i y v sub i en el primer paso para igual a 0 el i sub i no existe el g sub 0 era igual al módulo lo vimos en la en la parte del programa anterior y el u sub 0 y v 0 eran 1 y 0 eran valores iniciales que estaban dados en el principio del algoritmo que vimos en la diapositiva anterior luego para el paso número 1 tenemos otra vez lo mismo el i sub 1 no existe y el g sub 1 era igual al valor al cual yo voy a encontrar el inverso en este caso el valor en este caso era a el número 4 ¿vale? y u sub 1 y v1 eran 0 y 1 estos números están siempre lógicamente aquí arriba estará el módulo o el módulo que sea ¿no? por ejemplo en RSA aquí no está el módulo aquí está el cuerpo el grupo trampa p-1 por q-1 y aquí estaría la clave pública ¿no? el número famoso 65537 ¿vale? pero este número 1001 está siempre de momento no he hecho nada con el algoritmo partimos entonces en el paso 2 para igual 2 y ¿qué hacemos aquí en el paso 2? vamos a preguntar cuántas veces entra el 4 en 31 lógicamente que entra entero ¿no? no puedo decir 4 multiplicado en este caso por 8 porque 4 por 8 es 32 me salgo de ese número tiene que ser un número que esté dentro está claro que este valor sería igual a 7 4 por 7 es 28 ¿vale? y 28 más 3 es igual a 31 ¿vale? fijaros que este 3 es un resto dentro de 4 ¿vale? hasta aquí todo es muy fácil ¿no? el número de aquí es cuántas veces entra este en el de arriba y este de aquí es el resto o residuo lo que es un poquito más complicado es ver cómo encontramos este número 1 y este número 7 siguiendo el algoritmo es relativamente sencillo y de forma gráfica para encontrar este 1 de aquí lo que hago es que me voy dos pasos hacia arriba 1 y 2 y digo este número que estoy aquí marcando menos este por este es decir 1 menos 7 por 0 lógicamente es igual a 1 ¿cómo obtengo ahora el menos 7 que está aquí? caminago lo mismo dos espaces hacia arriba y digo este número menos este por este 0 menos 7 por 1 menos 7 ya tengo el paso 2 hecho para llegar al paso para llegar a 3 ¿qué digo? ¿cuántas veces entra el 3 en 4? lógicamente entra una vez y el resto es igual a 1 ¿verdad? lógicamente entra una vez ¿vale? 1 por 3 es 3 más 1 es 4 ¿cómo obtengo nuevamente este número menos 1 que está aquí? hago otra vez lo mismo 1 y 2 hacia arriba digo este número 0 menos 1 por 1 0 menos 1 es menos 1 ¿cómo tengo este número 8 que está aquí? doy 2 hacia arriba este digo 1 menos 7 1 perdón menos 1 por menos 7 1 menos 1 por menos 7 cuidado con los signos ¿vale? sería entonces 1 más 7 porque es 1 menos 1 ¿vale? paréntesis por menos 7 y entonces me haría 1 más 7 es igual a 8 aquí si fijáis el algoritmo ya termina ¿por qué motivo? porque lógicamente el 1 va a entrar 3 veces en 3 y el resto y el resto va a ser igual a 0 pero es conveniente que sigamos haciendo el algoritmo ¿vale? lógicamente pues el 1 entra 3 veces en 3 y el resto es igual a 0 pero es conveniente que hagamos lo que está puesto aquí en color verde porque aquí siempre siempre en esta parte me va a salir el valor del resto al cual estoy intentando encontrar el inverso y aquí me va a salir el módulo lo que sucede es que me saldrán o bien este positivo y este negativo o bien este negativo y este positivo fijaros que aquí me ha salido este número 8 me ha salido como veis en valor positivo ¿vale? entonces fijaros el inverso de 4 en 31 es igual a 8 ¿por qué? es bastante obvio ¿verdad? porque 4 por 8 32 32 módulo 81 es igual a 1 y con lo cual el 4 es el inverso de 8 en 31 y el 8 es el inverso de 4 en 31 eso es bastante obvio verlo pero si os fijáis una cosa muy interesante que ese número de pasos que yo he hecho es par sin contar el 0 ¿no? ¿vale? aquí tengo 1 2 he terminado un número par en 4 en 2 en 6 en 8 en 10 etc pues entonces aquí lo que me aparece abajo será siempre el valor del resto al cual voy a encontrar el inverso y aquí el módulo ¿cómo contamos el 4? lo podemos hacer otra vez ¿no? pues el 4 es 1 y 2 hasta arriba 1 menos 3 por menos 1 1 más 3 es igual a 4 ¿cómo obtengo el 31? 2 hasta arriba 1 y 2 menos 7 menos 3 por 8 menos 7 menos 24 me da menos 31 aquí tenéis al lado pues la misma tabla es igual a la misma solamente que un poco más bonita y con colores y etc está claro eso es cuando el número de pasos como veis en este caso termina en un número par vamos a ver más adelante que este algoritmo nuevamente va a converger y entregar el resto en cosas de 7 8 4 5 6 pasos no mucho más algunas veces puede llegar a 10 12 luego veremos a un pequeño ejemplo de 14 pero pues más allí nos llega es decir no es el algoritmo que tenga que hacer pues 500 800 o mil y pico pasos para encontrar la solución independientemente de los números del resto este aquí y del módulo de igual que el módulo en vez de 31 sea un número de 2048 bits como es el caso de RCA da igual siempre converge en muy poquitos pasos y es tremendamente rápido con lo cual si aquí terminamos con un número par 2, 4, 6, 8, 10 por ejemplo 12 pues entonces aquí tendríamos ¿vale? el número pues del valor al cual estoy buscando el inverso y aquí tenemos el módulo pero en negativo ¿vale? sucederá lo contrario cuando en este caso pues el número de pasos excepto el 0 sea un número en par fijaros voy a calcular el inverso de 9 en 32 que sabemos que existe porque 9 es 3 por 3 y 32 es 2 elevado a la quinta ¿de acuerdo? otra vez tengo i y sub i y sub i y sub i y hago otra vez lo mismo 32 ¿vale? y 9 aquí tengo el módulo aquí tengo el resto al cual voy a encontrar el módulo aquí 1, 0, 0 como siempre ¿cuántas veces entra el 9 en 32? lógicamente entra 3 veces 3 por 9 es 27 27 más 5 es 32 el resto 5 lógicamente es menor que 32 porque es un resto perdón menor que 9 porque el resto 5 es un resto del 9 ¿cómo calculo el número 1 que está aquí? pues otra vez lo mismo 1 menos 3 por 0 1 ¿cómo calculo el menos 3? 0 menos 3 por 1 menos 3 digo cuántas veces entra el 5 en 9 lógicamente entra una sola vez y el resto se va a 4 5 por 1 es 5 más 4 es 9 ¿cómo obtengo este 1 que está aquí? 0 menos 1 por 1 menos 1 ¿cómo obtengo el 4? 1 menos 1 por menos 3 1 más 3 es 4 como digo cuidado con los signos y los paréntesis ¿cuántas veces entra ahora el 4 en 5? lógicamente he entrado una vez y el resto se va a 1 ¿no? porque 1 por 4 es 4 más 1 es igual a 5 ¿cómo obtengo ahora este 2 que está aquí? también lo mismo 1 menos 1 por menos 1 1 más 1 es 2 ¿cómo obtengo menos 7? menos 3 menos 1 por 4 menos 3 menos 4 menos 7 y aquí lógicamente el algoritmo termina ¿os dais cuenta? porque 1 ¿vale? va a entrar 4 veces en 4 y el resto es igual a 0 4 veces en 4 y el resto es igual a 0 y obviamente aquí si os fijáis si tengo el valor del número que iba a encontrar el inverso en este caso el número 9 pero negativo en este caso este número aquí es este menos 1 menos 4 por 2 menos 1 menos 8 menos 9 y aquí el 32 ¿cómo lo obtengo? 4 menos 4 por menos 7 menos 4 por menos 7 es el 4 es 28 28 más 4 es 32 ¿de acuerdo? bien pues vemos también que el inverso ahora me da un número negativo porque era este es V sub i V sub i menos 1 es este de aquí si me da negativo le sumo yo al módulo que está correspondiendo en este caso el módulo es 32 y lógicamente me da 25 ¿qué hacemos? multiplicamos por 25 por 9 a ver si efectivamente es el inverso y 25 por 9 me da igual 225 el 32 entra 7 veces en 225 32 por 7 ¿de acuerdo? me da igual a 224 con lo cual pues me queda en este caso 224 más 1 entonces el 224 se elimina al hacer módulo 32 ¿vale? y si os fijáis pues me queda solamente en este caso el número 1 es decir el 25 en módulo 32 es inverso de 9 y viceversa el 9 es inverso de 25 en módulo 32 y si os fijáis el número de pasos que hemos hecho aquí es impar 3 5 7 9 11 y se obtiene como veis en vez de el valor a y el valor menos n se obtiene ahora menos a y n son las dos posibilidades que podéis tener solamente de que el resto de aquí el resto v sub y minus 1 salga negativo con lo cual hay que sumarle módulo n o salga positivo si sale positivo ya automáticamente es el resto y si sale negativo obligatoriamente habrá que sumarle el módulo para encontrar el resto no quiere decir que esté mal decir que el resto de 9 en 32 es menos 7 porque es una clase equivalencia pero no se estira utilizarlo porque es muy fácil luego equivocarse con lo cual siempre siempre se utilizan números que están entre 0 y n-1 por ese motivo aquí le sumamos para que entonces el resto me dé en vez de 7 menos 7 perdón me dé menos 7 y más 32 igual a 25 bien veamos entonces los K como podemos calcular estos inversos con el algoritmo extendido de Euclides haremos primero que nada veremos un software en este caso un software de un tal Darren Sree Jayanta está pues en gtab en esa url que veis dsri gtab yo motinverse que ahora vamos a verlo en pantalla pero tened cuidado con lo siguiente aquí el autor de esta página que está en internet pues pone como n el resto al cual yo voy a encontrar el inverso y pone como p el número ojo p no quiere decir que sea un primo p pues es el 25 que no es primo con lo cual cuidado que este n para nosotros sería el resto que es preferible llamarle a a no llamarle n porque n por lo menos en criptografía se tiende a asociar n al producto de p por q con el cual pues se hacen las cifras en RSA y cuando hablamos de p hablamos de un primo hablamos de Diffie-Hermann o hablamos del Gamal en un primo p cualquiera ¿verdad? entonces ojo que esto sería el número a y esto aquí sería el número n no confundir y no poner aquí al revés ¿de acuerdo? bien pues con eso presente lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a jugar tanto con este cálculo de inversos como con otra operación que sería en este caso a través de internet y la otra sería con SoundClick lo importante de este software que está en internet es que además de entregarte el inverso te entrega las mismas ecuaciones que hemos hecho antes quizás un poquitín más complicadas un poquitín más complicadas pero los mismos números que teníamos en las operaciones de las diapositivas anteriores están aquí exactamente los mismos ¿vale? entonces como siempre voy a cortar la webcam para no estar preocupado de la webcam voy a también cortar de momento las diapositivas y voy a poner aquí en el vamos a ver voy a subir el software un momentito aquí ¿vale? bien si os fijáis pues aquí entonces tengo ya puesto esta página web del DSRI y vamos a calcular por ejemplo ¿vale? fijaros aquí vamos a calcular el inverso de 9 en 25 ya lo vimos ¿verdad? 95 es igual a 14 fijaros que me voy a dar números 11 aquí está aquí está el número 11 ¿vale? y al final da igual a 14 en el fondo lo mismo ¿no? o cualquier otro valor que hayamos hecho pues no hay ningún problema en vez de ser 9 en 32 ¿vale? si os fijáis aquí me sale este otro número que es el 25 que acabamos de encontrar hace un pequeño momento y así podría hacer distintos valores lo importante es aquí doy un número relativamente grande por ejemplo este de aquí ¿vale? y voy poniendo distintos números por ejemplo el de 2 y luego pues el 3 y luego el 4 luego el 5 luego el 6 luego el 7 voy poniendo números distintos el 18 etcétera voy a cambiar aquí quizás este número fijaros que los números que los pasos que hay pues paso 5 aquí por ejemplo el 19 en vez de este en este caso no vale porque tienen fatales en común ¿vale? el 20 me da pasos 5 el 120 ¿vale? por ejemplo 121 me da 6 pasos fijaros digo ahora el 122 me da 5 pasos digo el 123 me da 4 pasos el 124 por ejemplo me da 6 pasos da un número bastante pequeño de pasos ¿vale? y vosotros podéis ir jugando con estos números y vais a ver que siempre siempre el número de pasos estará pues entre entre un par ¿vale? y 7, 8, 9, 10 mucho más en algunos casos hay muchísimos pasos pero a la vez de muchísimos pasos son números muy muy pequeños por ejemplo voy a hacer lo siguiente voy a hacer esto que tengo aquí puesto en el portal de apeles voy a calcular lo siguiente fijaros voy aquí dejar esto en 0 y dejar en 0 para que no moleste y voy a sacar el inverso del siguiente número que es ese número en este caso es 652.121 le digo control C lo copio y lo pongo aquí aquí si os fijáis me entra casi 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 justo en la pantalla ¿no? 652.121 en cambio el módulo es un poquitín más grande el módulo en este caso es 9, 8 os lo digo dentro un momentito pues este de aquí este de aquí serían 98.711.124 lo compruebo aquí si os fijáis aquí ¿vale? serían 98.000.000 ¿de acuerdo? luego el 711 y luego el 124 no tienen factores en común y si os fijáis aquí pues el valor lo muestro un momentito aquí abajo os fijáis que llega hasta el paso 14 ¿vale? y el resto en este caso sería este número que está aquí abajo a la derecha que estoy marcando en azul ¿vale? donde está el ratón pero quizás es de los pocos números que yo he tenido hasta 14 pasos posiblemente durante todas las clases que vengo desarrollando hace 25 años pues no sé si ha calculado según 100 son imagino que quizás miles ¿no? de inversos y creo que la vez que más me ha salido son 15 o 16 es muy raro que haya una cantidad de pasos muy larga con lo cual lo típico es que este algoritmo converge por así decir llega a la solución pues en 7, 8, 9, 10, 12 pasos como mucho como mucho y serían casos muy especiales en donde tenga 12, 14, 15 o un poquitín más de pasos ¿está acuerdo? ¿vale? bien hemos visto esto de aquí cómo funciona vamos entonces a poner otra vez el PowerPoint aquí tenemos el PowerPoint y si os fijáis hemos encontrado ese inverso podríamos haber encontrado lógicamente el inverso de 127 en 7, 690 lo podéis hacer vosotros ¿vale? para efectivamente encontrar que era el número en el que aparece aquí abajo ¿no? el 4, 723 no tiene ninguna ciencia y claro que aquí tardó 8 pasos ¿de acuerdo? ¿vale? eso sería si yo quisiera calcular pues además de forma gráfica el inverso de un número en un módulo cualquiera pero tengo ciertas limitaciones que en este software no puedo por ejemplo calcular números inmensamente grandes es decir calculame el inverso de 65,537 que es la clave pública de RSA en un módulo phi de n igual pues 2048 bits es decir que no funciona para eso hay que utilizar pues otro tipo de software que ya no es gráfico pero que es el software que hemos trabajado durante muchos días en estas elecciones que es el software SumCrip y es el que vamos a ver a continuación ¿vale? entonces si yo quiero hacer operaciones con números relativamente más grandes aquí tengo uno que es un poquitín más grande muy pequeño en que el módulo tiene 25 dígitos fíjalo que es un 1 seguido de 0 derivado en 1 y el operando es un número así bastante caprichoso ¿no? el número al cual voy a encontrar el inverso es el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 bien ambos números son coprimos ¿vale? y entonces me da el inverso como lo veremos dentro de un momento pero aquí también vamos a encontrar como vais a ver dentro de un momento el inverso independientemente del tamaño que tenga el operando el valor A minúscula y del tamaño que tenga el módulo puede ser 2000 bits 1000 bits 3000 bits da lo mismo rápidamente se obtiene la solución ¿vale? bien pues entonces vamos a ir a esto a ver esto de aquí quito aquí la webcam pero la webcam no perdón quito pues el powerpoint la webcam sí que la voy a dejar a quitar y vamos entonces al software aquí tenéis como veis el software lo voy a borrar lo que estaba haciendo antes sencillamente pues el aquí el inverso aquí ¿vale? tenemos el software y cálculo inverso por ejemplo calculemos el inverso que está pues para acá abajo ¿no? que era pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 ese número así como caprichoso y el módulo se fijáis en un número de 25 dígitos comenzando por un 1 y luego seguido de ceros hasta que llegue a 25 dígitos ¿vale? aquí tengo 21, 22, 23, 24 y 25 ¿se fijáis? ¿vale? tenemos como veis aquí 10 dígitos el 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0 y aquí tengo un número de un 1 seguido de ceros ¿vale? y terminado con un 1 y que luego que termina como veis que tiene 25 dígitos que era el tamaño que tenía pues el ejercicio que os ha puesto en las diapositivas lo importante de este software de Sandbox que tú puedes ponerlo en los números con puntos separados de miles o no muchos otros softwares no te permiten el software que acabamos de ver ¿vale? hay que introducir los números sin separaciones de miles en este caso luego una vez que yo haga la operación vais a ver que el mismo software Sandbox te lo separan miles para poder saber ese número de 1 seguido de ceros cuánto era ¿no? serán mil millones mil trillones o lo que fuese ¿no? aquí le calculo entonces cuál es el resultado del inverso y si publicáis el inverso me sale pues el 407 1,74 en fin un número relativamente grande ¿no? aquí serían millones billones trillones 47 mil trillones ¿no? pero lo interesante no solamente ver esto aquí números relativamente pequeños que son de risa en criptografía ¿qué es lo que podría ver yo? pues por ejemplo encontrar cuál sería pues el el inverso ¿vale? de un número real y un número real supongamos que estamos trabajando con RCA la clave pública de RCA de todo el mundo es el 65537 el famoso número 4 de Fermat que vimos en la en la lección de RCA y luego el módulo será un número P-1 por Q-1 que será el famoso grupo trampa ¿no? ese grupo trampa será un número par ¿por qué? porque es P-1 por Q-1 P es un número primo con lo cual termina en un número evidentemente igual a 3 o a 7 o a perdón a 3 a 1 a 3 a 7 o a 9 lógicamente no puede terminar en 5 porque el único primo que termina en 5 es el mismo 5 y trabajamos con números bastante más grandes que 5 con lo cual yo podría dar cualquier cualquier número aquí y lo que voy a hacer es que voy a hacer que termine en par por ejemplo terminado en 68 como fijáis que aquí pongo que 68 y por dentro lo que pondré aquí será un conjunto de números así al azar cualquiera y que lo voy a repitiendo digo control C me pongo al portapapel y le doy a control V y voy aumentando y como veis aquí voy aumentando 91 dígitos 180 dígitos 250 dígitos 300 voy a llegar hasta unos 640 dígitos 640 dígitos aquí ya me he pasado seguramente 640 dígitos si lo pasase ahora ese número a un valor del tipo binario me estaría entregando unos 2048 bits lógicamente como veis termine en 68 es decir es un número par p-1 por q-1 y tiene como veis 640 dígitos multiplicado por 3,3 pues eso 2048 bits con lo cual aquí voy a encontrar yo el inverso de este número que es la clave pública de todo el mundo en este módulo este valor de aquí que supuestamente sería el producto de p-1 por q-1 le digo entonces que me lo calcule fijaros aquí lo voy a decir es igual 1, 2, 3 igual ya está es decir en cosa muchísimo menos de un segundo nanosegundos minisegundos ha encontrado la solución de cual es el valor inverso el valor inverso de la clave es 65537 que es muy pequeñita en RSA ya dijimos por qué en su momento y luego vamos a profundizar más o menos más en el tema cuando veamos RSA dentro de un módulo de 2048 bits es un número como veis también de 2048 bits esta sería mi clave privada que alguien este número intentase descubrirlo no tiene completamente posible son 2048 bits ¿cuántos números posibles hay de 2048 bits? 2 elevado a 2048 permutaciones posibles como ya hemos comentado más de alguna vez no hay energía suficiente en el universo para que yo pueda calcular ese número está claro vale como veis es interesante pues poder hacer esas operaciones con un software como este de aquí en donde las operaciones funcionan bastante bien sin ningún tipo de problema vale quitamos esto ahora sí que recupero mi webcam hola ¿cómo estamos? y vamos entonces al powerpoint y vamos a la diapositiva siguiente ¿qué nos dice? muchísimo pero muchísimo cuidado con ciertas páginas web y aquí voy a mostrar una que efectivamente canta de verdad fijaros tengo una captura de pantalla pero luego lo vamos a comprobar dentro de un momento también ¿vale? accediendo a internet fijaros que hay una página web que es de algoritmo de un cliente desestendido en principio pareciera que es bastante interesante simpática etc pero luego vamos a ver que es del Ministerio de Educación de España y más de menos ¿vale? bien voy a introducir si introduzco números pequeños y lo vamos a ver ah ningún problema ¿cuál es el inverso del 9 en 25? va, general vale, 14 en fin el número 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 dígitos ningún problema pero cuando pongo dígitos relativamente grandes y ni siquiera ni por asomo dígitos que se usan en criptografía de hoy en día asimétrica de 2.000 o 3.000 o 2.000 o más pues entonces el problema el sistema no funciona ¿vale? y no te avisa fijaros he calculado aquí el inverso de este número que pone 2, 3, 4, 6, 5 terminado en 6, 8, 8 en este otro módulo 8, 9, 8, 9 1, 8, 8 terminado en 1, 1, 1, 7, 9 ¿verdad? vale este número es un poquitín más grande que este de aquí vale con lo cual pues este número 1 es un resto este número 2 ¿vale? bien les digo que me lo calcule y me sale que el máximo común divisor es un número como ves aquí dos mil y pico luego lo vamos a regular terminado en 4 dice uy me extraño un poquitín vale este número 2 termina en 9 termina en 8 tiene pinta de que podría ser ¿no? coprimos ¿no? pero me dice aquí que no y luego me dice y el inverso no existe digo vamos a ver aquí dice el inverso no existe lo compruebo con Sankrip ¿vale? saco y lo veremos ¿no? el máximo común divisor de este y este y viene no son coprimos ¿de acuerdo? este es un número el de arriba de 22 dígitos este aquí el segundo número 2 es de 23 dígitos y el máximo común divisor es igual a 1 con lo cual sabemos que el inverso existe le calculo el inverso y me sale el número que está aquí con lo cual estas dos opciones que me está indicando esta página que es del Ministerio de Educación de Ciencia de España ¿vale? pues ya está ¿vale? ya está fallando ¿por qué está fallando? por algo bastante obvio y desgraciadamente que ya ha sucedido con la calculadora de Windows en el año cuando haya Windows 3.1 y Windows 95 ya sucedió con esa calculadora en que cuando había números muy grandes pasaba a coma flotante entregaba los valores elevado a potencia en vez de decir tu número inmensamente grande te dice mira 1,37849564 no tengo más dígitos por 10 elevado a 26 vale si tú haces por 10 elevado a 26 pero te reservas esos dígitos pues perfecto ningún problema es nada más que una representación pero si esos dígitos no los conserva lo hemos fastidiado ¿de acuerdo? a mí para los inversos me hacen falta todos los dígitos es decir si ese número tiene 140 dígitos yo tengo que saber exactamente los 140 dígitos del dígito 1 al dígito 140 y no cortarlo entre medio y aquí aunque no se ve luego lo vais a ver vosotros porque voy a entregar la URL de esta página y aquí donde estoy aquí marcando lo que aparece es una E y lo vamos a ver desde un momento es decir me lo está mostrando en forma de exponente vale muy bien si lo representa pero no me trunques el número y la gente aquí trunca el número con lo cual la lectura que me entrega el resultado que me entrega es completamente falso y es una página oficial vale bien vamos a ver si esto es verdad o es mentira lo que estoy contando pues muy fácil aquí tengo los números estos dos vosotros lo puedes comprobar lo tengo yo lógicamente en el portal de apenas para no tener que estar cambiando la presentación y que lo haremos otra vez para que no modulezte la webcam me quito la webcam quito el powerpoint de acuerdo quito también pues el soundcrit que vimos antes y voy otra vez a mostrar los inversos modulares que estaban aquí y en vez de esta página muestro esto aquí vale aquí está esta página y como veis por aquí arriba lo pone de acuerdo pone mimosa.pnt que es el programa nacional de nuevas tecnologías de la comunicación para que la gente pues se aprenda etcétera vale y como veis pone mec ministerio de educación de ciencia punto españa vale pues muy bien si yo aquí hago cosas pequeñitas como mira dime cuál es el inverso como vimos de 9 a 25 mira pues le digo calcular dice el máximo común divisor entre 9 a 5 es igual a 1 perfecto de acuerdo el inverso de 9 a 25 es igual a 14 vale eureka lo hemos visto lo hemos comprobado hace momentos pero que sucede si yo pongo los números que comentaba antes bien pues pongo los números que comentaba antes los tengo aquí apuntados primer número este número que ponía veintitantos dígitos voy aquí a borrar vale pongo este número este número que tenía pues 22 dígitos si no me equivoco y abajo pongo al lado pongo el segundo número que tenía 23 dígitos y que está comprobado por aquí vale tengo aquí el segundo número que lo tenéis vosotros en la diapositiva y tengo aquí el primer número vale bien pues digo que me calcule el máximo común divisor entre ambos me dice mira el máximo común divisor es 262.144 y como hay un máximo común divisor vale que es distinto de uno pues entonces por lo menos que nos he dicho pues si si obtienes uno indica que no existe y me pone como veis ahí no existe y eso es falso totalmente falso sí que existe vais a y lo vamos a comprar dentro de un momentito de acuerdo los mismos números vale y donde está el problema si os fijáis fijaros lo que pone aquí aquí ya me está entregando por e elevado a alto vale cuidado con esto si tú me entregas por e elevado a 22 vale reservame todos los dígitos si no me reservas los dígitos estás cometiendo un error brutal en mi informática aquí lo mismo vale fijaros e elevado a 21 este aquí también módulo vale el módulo por e elevado a 22 oye no el módulo si son 22 dígitos me tiene que mostrar los 22 dígitos de acuerdo salvo que esto sea nada más que una representación gráfica y no lo es vale pues entonces que ha sucedido ha sucedido que esto aquí no funciona y entonces lo que hay que hacer vale es utilizar en este caso como vimos antes el algoritmo vale del tipo el SAM el SAM y vais a ver dentro de un momento usamos el SAM y vais a ver que ahora sí que va a funcionar sin ningún problema uso ahora entonces el SAM vale pongo software aquí está el SAM voy a borrar lo que hicimos antes no hicimos vamos a todo aquí y primero que nada voy a comprobar el máximo común divisor digo calculame el máximo común divisor eso lo podéis hacer vosotros del primer número que eso es lo que está puesto en la diapositiva no este número aquí de 22 dígitos con el segundo número con el módulo de acuerdo en este caso de 23 dígitos fijaros que esto sería el resto A en este módulo N verdad módulo N es de 23 dígitos y resto A de 22 más pequeño vale le digo entonces que me calcule de acuerdo cuánto es me dice es igual a 1 hombre si es igual a 1 entonces el inverso existe ¿no? pues claro busca el inverso digo búscame el inverso del primer operando lo copio otra vez porque lo tengo por ahí borrado vale lo copio otra vez de primero control C lo copio aquí de este valor y con el segundo operando que era el de 23 dígitos aquí ¿de acuerdo? vale aquí tenemos calcula el inverso de este resto de 22 dígitos en este módulo de 23 dígitos le digo que me calcule y me dice mira este nuevo aquí 24.000 trillones o lo que sea ¿no? entonces tened mucho pero muchísimo cuidado con páginas en internet incluso como veis páginas oficiales páginas oficiales que luego pues eso lo dicen tan alegremente y las cosas no funcionan como deberían de funcionar ¿vale? ya lo comenté hace clases atrás de otras cosas de otros sitios web las matemáticas son divertidas match al fan etc en que de repente te dicen que un número terminado en 5 es primo ¿vale? le digo pues ole chaval ¿vale? solamente si es 5 pero si un número de 40 dígitos se termina en 5 vamos yo apuesto todo mi dinero y lo que lo tengo aquí es primo bien pues tened mucho cuidado con eso porque es muy común ver esos errores en sistemas hoy en día pues de internet ¿vale? tenéis un refuerzo en la pila formativa en el número 25 donde dice cómo calculamos los inversos con el algoritmo extendido ahora ya con el algoritmo extendido nos olvidamos de esos números con los colores rojos y azules que como veis era solamente una forma gráfica de entender por qué usamos el Uclides nada más pero lo que usamos es muy lógico el algoritmo extendido de Uclides que además como visteis era tremendamente rápido incluso con números inmensamente grandes y además hacía muy poquitos pasos una docena una decena no muchísimo más y podéis tener un refuerzo en esta pila formativa de 4 a 5 minutos que es bastante pues divertida porque está más animada de lo que yo puedo dar las clases ¿vale? vayamos entonces a las conclusiones de la lección 2.4 para ir terminando esta lección la operación realizada con el algoritmo de Uclides la primera para encontrar el máximo común divisor entre dos números a y n lógicamente a va a ser en este caso un valor más pequeño que n nos va a permitir encontrar el inverso del resto cuando ese máximo común divisor sea igual a 1 cuando ese máximo sea igual a 1 vamos a poder ir ordenando por restos como hemos visto en esa diapositiva con los colores de color azul y rojo de a y n y todos esos restos representarlos en función de a y n ¿vale? con lo cual me queda en la ocasión solamente con a y n y k1 y k2 y que se iguala a 1 ¿por qué? porque 1 era el valor final que se obtenía en ese máximo común divisor porque tanto a como n eran coprimos ¿vale? bien pues entonces en este caso voy a hacer me va a permitir hacer una ordenación por restos lo que acabamos de ver hace un momento y al ordenar por restos hacemos un recurrir inverso desde el número 1 hacia atrás ¿vale? de forma tal en que ese número 1 está siempre representado nada más que por valores, coeficientes k1 y k2 coeficientes en donde multiplican o bien a o bien a n ¿vale? y en este caso pues entonces me permitió encontrar el inverso multiplicativo del resto a en el módulo n ese procedimiento luego se agrega un poquitín más basado en el mismo concepto el concepto es el mismo basado en el mismo se ordena como si fuera en este caso un pseudocódigo ese código lo habéis visto hace un momento y luego lo hemos practicado en forma gráfica ¿no? y eso es lo que se conoce como el algoritmo extendido de un tweeter que como hemos visto permite encontrar el inverso rápidamente el inverso pues sin ningún problema en muy poquitos pasos como veis aquí pongo por debajo de la docena pero no sé más o menos 6, 7, 8, 9 pasos es lo típico es lo típico es muy muy raro los números en los cuales al encontrar el inverso me salen 12, 14, 15, 16 yo por lo menos en 25 años nunca he encontrado mayor de 20 si alguno de vosotros me encuentra uno mayor de 20 pues mira encantado envíamelo para que a una clase lo comente ¿no? y diga mira pues fulano de tal de Ecuador de Colombia de Chile de España pues de Argentina me ha enviado este ejemplo que lo hago lo uso y que me da un número de pasos por ejemplo mayor que 20 os lo dejo como ejercicio a los que son a los que le gustan lógicamente lo podéis hacer a mano y os podéis aburrir pero algo un poquito más inteligente haría un programa ¿vale? para ir recurriendo una especie de punto bar hasta que le entregue un valor y seguramente con toda seguridad va a encontrar quizás algún valor que sean más de 20 pasos pero me imagino que será uno en unos cuantos cientos de miles o unos cuantos cientos de millones bien antes de terminar como siempre pues os agradezco que si has aprendido algo en particular el vídeo te ha gustado has podido reforzar algún conocimiento que tienes con respecto a los inversos y sabiendo que este es un proyecto no lucrativo pues ponle un me gusta siempre se agradece que lo que se haga de forma gratis o que tenga de forma gratis la gente lo reconozca ¿no? si deseas expresar cualquier opinión con respecto a lo que hemos visto o cualquier duda siempre y cuando yo sea capaz de poder respondértela recuerda que no soy matemático por lo cual puedo tener bastantes lagunas matemáticas pues te lo voy a contestar en menos de 24 horas si por algún motivo no soy capaz de contestarlo pues no tengo ninguna duda ningún problema en decir hoy mía no lo sé pero seguramente estas páginas web te pueden ayudar para que tú busques la solución ¿vale? es mejor decir eso que no decir nada si no lo sabes no pasa absolutamente nada bien veamos entonces la lectura extra que os doy recomendada para que podáis profundizar si queréis un poco más en este tema de los inversos multiplicativos tenéis tanto el guión de la píldora formativa 24 como la píldora formativa 25 esas dos píldoras que habéis visto en YouTube tenéis el guión en PDF con lo cual pues ahí tenéis un texto más escrito que quizás sería más fácil para poder utilizarlo como ejemplo si eres profesor en alguna clase etcétera ¿ok? también os entrego pues una primera introducción como sabéis porque Wikipedia tiene sus 30 actores pero pues yo creo que es una primera lectura muy básica y tampoco tampoco viene mal lógicamente sin tomar en cuenta que lo que diga Wikipedia es algo que va a misa ¿no? lo que diga Wikipedia puede estar bien puede estar mal hay que mirarlo con cierta distancia pero con una primera aproximación siempre válida y por último lo que acabo de decir mucho cuidado con páginas web que te entregan resultados y si trabajas con números pequeñitos de 4, 7, 8, 20, 25 dígitos por ahí ningún problema te vas a los 40, 50 dígitos y puede tener problemas te vas a a los 600 dígitos que trabaja por ejemplo números de 2048 bits y no tendrás problemas tendrás problemones porque luego te van a entregar resultados que tú crees que son verdaderos y son falsos completamente falsos y aquí tenéis una página web lo siento mucho por el amigo Gómez que ha puesto aquí no sé quién es ¿vale? si es un profesor o si es un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia pero hay que ir un error pues que es tremendamente llamativo ¿no? que en el tema de los inversos y en el caso del algoritmo extendido de Euclides hay que tener cuidado cuando tú permites en un programa introducir números grandes no te cuesta absolutamente nada decir este programa solamente acepta entradas menores que por ejemplo 31 dígitos con lo cual tú sabes que puedes meter hasta 30 dígitos te sale un warning decir oye esto no funciona muy bien pero eso hay que hacerlo lo que no se permite y lo que no es válido es que te permitan en cualquier programa que se suba a internet bien sea de Perico Pérez de quien sea de Harvard de Stanford o de Ministerio de Educación y Ciencia que luego introduzcan unos valores que te dé la posibilidad de que dé un valor ¿vale? que sea falso y como acabamos de comprobar me daba falso bien con eso yo entonces me despido de esta clase voy entonces a cortar el powerpoint espero que el powerpoint la webcam hasta luego hasta una próxima clase adiós gracias por estar allí voy a poner como siempre pues el voy a poner como siempre pues la música audio un poco más alto corto la webcam ahora sí y entonces nos vamos despidiendo puedes tener otras videoclases de productos Classbook Clip en mi canal de YouTube Jorge Ramión o sencillamente pones el Google Classbook Clip te va a enviar directamente al canal de YouTube y lo mejor es suscribirse aprovecho de decir que ya hemos llegado a las mil a los mil suscriptores lo cual para un curso que está en internet un curso de ese tipo de bibliografía no son matemáticas sino que es bibliografía un público muy reducido llegar a tener pues mil suscriptores es toda toda una hazaña y para mí todo un honor que haya pues mil suscriptores y que vayamos aumentando por este interés y por esta pasión por la bibliografía tenéis más información en el canal Twitter como siempre os he comentado y luego pues pasamos a la licencia de créditos de momento como sabéis no puedo subir al servidor web de la universidad de Crypto Red las diapositivas voy a subirlas cuando corresponda cuando ya salgamos de este confinamiento que como he visto va un rutin para largo y entonces en ese momento sí subiré todas las versiones pendientes que ya son seis o siete que están pendientes de publicar sus PDFs sus presentaciones y haré pues se publica esa publicación la haré público en las redes sociales para que la gente se lo pueda descargar así todo como sabéis tanto el vídeo como la documentación PDF que subiré más adelante tiene licencia Creative Commons con estas limitaciones reconocimiento no comercial y sin no redigada son las máximas lo siento pero internet es así hay que ponerse a limitaciones porque como sabéis es un proyecto sin ánimos de lucro y entonces lógicamente no deseas que nadie se lucre de algo que te has lucrado antes ¿no? esta carta es algo totalmente humano con lo cual pues hasta aquí nos despedimos os envío como siempre el cripto saludo y nos estamos viendo dentro de pocos días en la nueva clase así que hasta pronto y nos vemos dentro de poco quedémonos en casa adiós